hola qué tal espero que estén de lo mejor gracias por estar de nuevo en mi canal y si son nuevos no olviden suscribirse darle like y compartir para que llegue a muchas personas bueno el día de hoy vamos a estar aprendiendo tres tipos de puntadas que realmente estas puntadas básicas en unos bolsas se ven súper hermosos sin más por decir vamos a empezar el tutorial bueno lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo yo lo hago de esta manera la verdad a mí me funciona muchísimo porque es muy seguro una vez que pasamos el trapillo donde señalamos en el vídeo jalamos para que aseguremos nuestro pequeño nudo después de ello vamos a empezar a hacer cadenas en este caso yo voy a hacer un total de 15 cadenas la cantidad de cadenas que ustedes vayan a hacer va a depender mucho del tamaño del bolso que ustedes deseen una vez teniendo las 15 cadenas lo siguiente que vamos a hacer es ubicar estos puntos que se encuentran en la parte de abajo justamente donde señaló en el vídeo estos puntos es necesario que los ubiquen porque vamos a estar trabajando en todos los puntos de todas las cadenas una vez que lo ubiquemos lo siguiente es de esta manera pasamos trapillo en el ganchillo ingresamos el ganchillo en el segundo punto donde nosotros ubicamos jalamos trapillo de esta manera y obtendremos tres lazadas una vez que tenemos las tres lazadas lo siguiente es pasar la tercera lazada en las dos primeras lazadas ahora lo siguiente es jalar el trapillo enlazarla en el ganchillo de esta manera es muy importante que esta parte donde yo señalo quede muy bien quede a buena vista y lo siguiente es ingresarlo en la siguiente cadena de esta manera como lo señalamos en el vídeo procedemos a jalar el trapillo de esta manera y así vamos a obtener tres lazadas una vez teniendo las tres lazadas la tercera siempre siempre lo vamos a pasar en las dos primeras lazadas y después este es el resultado si queda de esta manera nosotros vamos a arreglar para que quede a buena vista como se ve en el vídeo nuevamente hacemos el mismo paso entrelazamos el trapillo en el ganchillo de esta manera como en el vídeo en la siguiente cadena vamos a ingresar el ganchillo después de ingresar el ganchillo vamos a jalar trapillo obtenemos tres lazadas la tercera la pasamos en las dos primeras lazadas es importante que en cada punto le demos la vuelta para ver si quedó bien si quedó a buena vista como nosotros necesitamos ya después de acomodarlo seguimos con nuestra puntada vamos a hacer exactamente lo mismo en todas las cadenas entrelazamos el trapillo de esta manera en el ganchillo después lo ingresamos en la siguiente cadena en la parte de abajo como señalamos en el vídeo luego jalamos el trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lazada lo vamos a pasar en las dos primeras lazadas y este es el resultado después de las tres primeras puntadas y este paso lo van a seguir en todas las cadenas que nosotros tenemos déjenme en los comentarios si entendieron esta parte del vídeo y si gustan que hagamos un vídeo completo de este tipo de puntada en un bolso y seguiremos haciendo la misma puntada hasta la última cadena ya que estamos en este punto en la última cadena vamos a hacer el siguiente paso entrelazamos el trapillo en el ganchillo de manera que quede a buena vista ingresamos en la última cadena en la parte de abajo jalamos trapillo obtenemos tres lazadas pasamos la última lazada en las dos primeras lazadas y este es el resultado después de hacer todas las vueltas en todas las cadenas luego jalamos el trapillo y la pasamos de esta manera como señalamos en el vídeo después lo siguiente que vamos a hacer es darle la vuelta de esta manera como se ve en el vídeo luego pasamos a ubicar los siguientes puntos ya que vamos a estar trabajando con ellos en la parte de arriba si se dan cuenta son como unas pequeñas cadenas nosotros vamos a pasar el ganchillo por debajo de las cadenas y en todas las cadenas que ustedes se encuentran ya ubicado los puntos y las cadenas lo siguiente es entrelazar el trapillo de esta manera ingresarlo en la primera cadenita jalamos el trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lazada lo vamos a pasar dentro de las dos primeras lazadas procediendo a acomodar el trapillo como ustedes notan en el vídeo para entrelazarla en el ganchillo y que tenga una buena vista donde señalamos en el vídeo luego introducimos el ganchillo en la siguiente cadena jalamos y obtenemos tres lazadas la tercera lazada siempre la vamos a introducir en las dos primeras lazadas le damos la vuelta acomodamos para que quede bien después procedemos a hacer el mismo paso entrelazamos el trapillo de esta manera en el ganchillo recuerden la vista debe quedar bien lo introducimos en la siguiente cadena jalamos trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lo pasamos en las dos primeras lazadas nuevamente entrelazamos el ganchillo le ingresamos en la siguiente cadena jalamos trapillo obtenemos tres lazadas la tercera la introducimos siempre en las dos primeras lazadas y este paso lo van a seguir en todas las cadenas es importante recordarles que siempre deben acomodar los puntos para que queden bien y a buena vista y estos pasos lo van a estar siguiendo hasta terminar toda la vuelta en todas las cadenas ya que estamos en este punto estamos por terminar nuestra segunda vuelta y para empezar la tercera vuelta tenemos que terminar nuestro último punto entrelazando el trapillo de esta manera ingresándolo en la penúltima cadena obtenemos tres lazadas y la tercera lo pasamos en las dos primeras lazadas recuerden siempre acomodar para que se vea bien y así estará quedando ya después de nuestra segunda vuelta pero la última puntada van a pasar a ubicar esta cadena son los dos últimos nudos que se ven en la parte de enfrente donde yo voy a introducir el ganchillo este va a ser nuestra última cadena una vez que lo ubicamos procedemos a seguir con el paso entrelazando el trapillo entrelazamos el trapillo de esta manera la introducimos en la cadena señalada procedemos a jalar trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lazada la vamos a pasar en las dos primeras lazadas procedemos a hacer un nudo de esta manera y así estará quedando después de nuestra segunda vuelta luego le vamos a dar la vuelta de esta manera hacemos exactamente lo mismo vamos a estar trabajando con las cadenas introducimos el ganchillo jalamos trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lo pasamos en las dos primeras lazadas nuevamente hacemos exactamente el mismo paso entrelazamos el trapillo entrelazamos el trapillo verificamos que queda buena vista en la siguiente cadena introducimos el ganchillo jalamos trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lo introducimos en las dos primeras lazadas acomodamos para que se vea bien y así nuevamente entrelazamos el trapillo nuevamente entrelazamos el trapillo en el ganchillo introducimos en la siguiente cadena jalamos el trapillo jalamos el trapillo obtendremos tres lazadas recuerden la tercera siempre lo vamos a pasar en las dos primeras lazadas volteamos para acomodar y así les estará quedando después de seguir todos los pasos que hemos dicho y los pasos que hicieron en la primera y en la segunda vuelta lo van a estar haciendo hasta tener lo largo que ustedes deseen este es el resultado después de unas cuantas vueltas la verdad este tipo de puntada está muy hermoso y sobre todo muy fácil de realizar así que ustedes lo pueden hacer del tamaño el largo que ustedes deseen para poder obtener este tipo de modelo de bolso que la verdad se ve súper hermoso y ahora vamos con el siguiente tutorial lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo siempre va a ser nuestro nudo y yo siempre lo hago de la misma manera no olviden jalar para asegurar nuestro pequeño nudo ahora procedemos a hacer un total de 15 cadenas y y y y una vez teniendo las 15 cadenas volteamos de esta manera para pasar a ubicar los pequeños nudos que se encuentran en la parte de atrás como podrán notar como podrán notar son unos pequeños nudos y esos nudos nos es muy importante porque vamos a trabajar con ellos y vamos a introducir el ganchillo de esta manera en cada nudo que nosotros encontremos porque vamos a trabajar con todos los nudos que nosotros los tengamos de todas las cadenas ahora lo siguiente que vamos a hacer es rodear el trapillo en el ganchillo en el ganchillo de esta manera y luego pasamos a ubicar el segundo nudo que podrán notar en el video este es el primero y el segundo introducimos el ganchillo de esta manera en el segundo nudo jalamos el trapillo obtendremos tres lazadas ahora lo siguiente que vamos a hacer es enganchamos trapillo y la pasamos en las tres lazadas después lo siguiente que vamos a hacer es ubicar la tercera y última lazada que hicimos es la primera, segunda y tercera introducimos el ganchillo de manera como se muestra en el video y en el siguiente nudo introducimos el ganchillo jalamos trapillo obtenemos tres lazadas la tercera lazada siempre lo tenemos que acomodar de manera que tenga una buena vista como podrán notar en el video una vez teniéndolo a buena vista lo siguiente que vamos a hacer es jalamos el trapillo y lo pasamos en las tres lazadas nuevamente vamos a trabajar con la tercera lazada introducimos el ganchillo de esta manera ubicamos el siguiente nudo ingresamos el ganchillo en el nudo después de ello vamos a proceder a jalar trapillo así vamos a obtener tres lazadas de esta manera recuerden siempre debe estar a buena vista la tercera lazada la tercera lazada de esta manera acomodamos la tercera que quede a buena vista jalamos trapillo y lo pasamos en las tres lazadas siguiendo los pasos mencionados este es el resultado que deberán obteniendo nuevamente ingresamos en la tercera lazada que hicimos ubicamos el siguiente nudo introducimos el ganchillo en el nudo jalamos el trapillo obtenemos tres lazadas siempre hay que tener a buena vista la tercera lazada la acomodamos jalamos trapillo y la pasamos en las tres lazadas el paso mencionado anteriormente lo van a seguir en todos los este es el resultado que obtendrán al seguir los pasos que yo he mencionado anteriormente y los pasos lo van a seguir en todos los nudos de todas las cadenas ahora ya que estamos en este punto este es el resultado que estamos obteniendo ahora seguimos introducimos el ganchillo en la última lazada la tercera lazada en el siguiente nudo introducimos de igual manera el ganchillo jalamos el trapillo obtenemos tres lazadas recuerden la tercera lazada siempre la tenemos que acomodar porque siempre tiene que quedar a buena vista una vez teniendo la tercera lazada a buena vista jalamos el trapillo y la pasamos en las tres lazadas introducimos el ganchillo en la tercera lazada de igual manera introducimos el ganchillo en el último nudo jalamos el trapillo obtenemos tres lazadas acomodamos la tercera lazada siempre la vamos a acomodar pasamos el trapillo en las tres lazadas luego lo siguiente que vamos a hacer es jalar el trapillo y hacer un nudo de esta manera este es el resultado que ustedes obtendrán si siguieron los pasos mencionados ahora lo vamos a voltear de esta manera porque vamos a trabajarlo de esta manera pero primero vamos a pasar a ubicar los pequeños orificios que se encuentran en la parte de enfrente justo donde señalo con el ganchillo en todos esos orificios vamos a estar trabajando es importante que ubiquen que el ganchillo lo deben pasar por debajo de ese punto donde se muestra en el video todos tienen que ser por debajo de ese punto para que no se confundan el punto que menciono es esto siempre hay que trabajar por debajo de ese punto señalado ahora vamos a empezar con nuestra segunda vuelta enganchamos de esta manera el trapillo introducimos la aguja en este punto señalado jalamos el trapillo y obtenemos tres lazadas ahora viene el paso más importante de nuestra siguiente vuelta o la segunda vuelta la vamos a voltear de esta manera como lo ven en el video sacamos el ganchillo la volvemos a introducir de esta manera como se señala en el video acomodamos la tercera lazada recuerden la tercera lazada siempre la tenemos que acomodar después procedemos a jalar el trapillo en la parte de atrás de esta manera como lo ven en el video y lo pasamos en las tres lazadas ahora ubicamos la tercera lazada la última que hicimos que en este caso sería esto introducimos el ganchillo ingresamos el ganchillo en el punto donde nosotros mencionamos desde un principio en el primer punto y siempre vamos a introducir el ganchillo por debajo del punto como se ve en el video jalamos el trapillo le damos la vuelta de esta manera sacamos el ganchillo lo volvemos a ingresar de manera como se ve en el video y de allí obtenemos las tres lazadas jalamos trapillo para pasarlas en las tres lazadas ahora en la tercera lazada ingresamos el ganchillo de esta manera en el siguiente orificio ingresamos de esta manera por debajo recuerden siempre por debajo de ese punto y procedemos a jalar trapillo le damos la vuelta de esta manera sacamos el trapillo le introducimos de manera como se nota en el video jalamos trapillo por detrás y la pasamos por las tres lazadas nuevamente nuevamente ubicamos la tercera lazada que sería en este caso este introducimos el ganchillo en el siguiente orificio que sería este por debajo siempre por debajo de ese punto y luego jalamos el trapillo una vez jalando el trapillo le damos la vuelta sacamos el ganchillo la introducimos nuevamente acomodamos la tercera lazada jalamos trapillo en la parte de atrás y lo introducimos en las tres lazadas nuevamente seguimos los mismos pasos introducimos el ganchillo en la tercera lazada en el siguiente orificio por debajo del punto después procederemos a jalar el trapillo como se ve en el video le damos la vuelta sacamos el ganchillo acomodamos y procedemos a jalar el trapillo en la parte de atrás en las tres lazadas y este es el pequeño resultado o el avance que hemos tenido después de hacer los puntos es importante detenerse y acomodarlo de manera que les guste y que quede a buena vista los pasos mencionados anteriormente son las mismas que van a seguir hasta terminar con la segunda vuelta un punto ya que estamos en este punto les voy a enseñar que hacer para dar la tercera vuelta Ahora introducimos el ganchillo en la tercera lazada, lo introducimos en el último punto que nos queda por debajo del nudo o del punto como quiera llamar, jalamos el tapillo de esta manera y vamos a proceder a retirar el ganchillo, a introducirlo nuevamente, acomodamos la tercera lazada, recuerden que la tercera lazada siempre tiene que estar a buena vista. Siempre la tenemos que acomodar en todo momento. Después procedemos a jalar el tapillo que tenemos en la parte de atrás e introducirla en las tres lazadas. Ahora vamos a hacer la última puntada, nuestra tercera lazada, introducimos el ganchillo y el último punto que nos sobra que está hasta la punta de todo lo que hemos hecho, introducimos el ganchillo donde señalamos en el video. Recuerden por debajo del punto o el nudo o como le quieran llamar, introducimos el ganchillo. Procedemos a jalar el trapillo de esta manera, le damos la vuelta, retiramos el ganchillo, la volvemos a introducir de manera que quede bien y a buena vista. Ahora vamos a pasar a jalar el trapillo y pasarla en las tres lazadas. Y este es el resultado de nuestra segunda vuelta, así irá quedando como unas pequeñas prensas. Ahora para nuestra tercera vuelta, hacemos un nudo de esta manera, le damos la vuelta de esta manera. Y en esta tercera vuelta vamos a trabajar con todas las cadenas, así como lo hicimos en nuestra primera vuelta. Los mismos pasos que hicimos en la primera vuelta, lo vamos a hacer en nuestra tercera vuelta. Entrelazamos el trapillo en el ganchillo como se muestra en el video y en el primer punto señalado ingresamos el ganchillo de esta manera. Jalamos trapillo de esta manera. Así obtenemos tres lazadas. Acomodamos la tercera lazada, recuerden que en la tercera lazada siempre tienen que estar a buena vista. Jalamos el trapillo y lo pasamos en las tres lazadas. Ingresamos el ganchillo en la tercera lazada que hicimos. Ubicamos el siguiente punto, introducimos el ganchillo por debajo del punto, recuerden siempre tiene que ser por debajo de estos puntos. Jalamos el trapillo. Así obtenemos tres lazadas. Así obtenemos tres lazadas, recuerden la tercera siempre tiene que estar a buena vista. Jalamos trapillo y la pasamos por las tres lazadas. Nuevamente introducimos el ganchillo en la tercera lazada. Ubicamos el siguiente orificio, lo ingresamos por debajo del punto. Jalamos trapillo, jalamos trapillo y la pasamos por las tres lazadas. De nuevo ingresamos el ganchillo en la tercera lazada. Ubicamos el siguiente orificio, ingresamos el ganchillo por debajo del punto. Jalando el trapillo obtenemos tres lazadas. Volvemos a jalar trapillo y la pasamos en las tres lazadas. De nuevo introducimos el ganchillo en la tercera lazada. De igual manera en el siguiente orificio por debajo del punto. Jalamos el trapillo, obtenemos tres lazadas. Siempre como en la tercera lazada de manera que quede a buena vista. Jalamos el trapillo y lo pasamos por las tres lazadas. Y este es nuestro pequeño avance de la tercera vuelta que hemos hecho. Ahora van a seguir los mismos pasos mencionados anteriormente. Los mismos pasos que hicimos en la primera vuelta. Hasta terminar con toda la tercera vuelta. Ahora ya que estamos en este punto vamos a terminar las últimas puntadas. Para dar la cuarta vuelta. Ingresamos el ganchillo en la tercera lazada. Ubicamos la última cadena. Ingresamos el ganchillo por debajo del punto. Jalamos el trapillo. Y obtenemos tres lazadas. Jalamos trapillo nuevamente. Y la pasamos por las tres lazadas. Ahora en la última puntada que nos queda para cerrar la tercera vuelta. Ingresamos el ganchillo en la tercera lazada. Y como podrán notar hay una pequeña, pequeña cadenita. Donde nosotros ingresamos el ganchillo. Procedemos a jalar el trapillo de esta manera. Obtendremos tres lazadas. Allí vamos a proceder a jalar el trapillo nuevamente y pasarla por las tres lazadas. Finalizamos con este pequeño nudo nuestra tercera vuelta. Como podrán ver en la parte de atrás es muy diferente a la parte delantera. Y sinceramente después de la tercera vuelta ya se nota ver las pequeñas trenzas. La forma que está tomando. Ahora bien, un dato muy importante que ustedes deben saber. La tercera vuelta la hicimos exactamente como hicimos la primera vuelta. La cuarta vuelta que ahora sigue la vamos a hacer exactamente como hicimos la segunda vuelta. Ahora le damos la vuelta de esta manera. Enganchamos el trapillo de esta manera. Introducimos el ganchillo en el primer punto que está en la esquinita. Procedemos a jalar el trapillo. Y obtenemos tres lazadas. Recuerden, vamos a hacer los mismos pasos que hicimos al dar la segunda vuelta. Sacamos el ganchillo. La ingresamos de esta manera. Y recuerden que siempre tenemos que acomodar la tercera lazada. Este es el resultado. Jalamos el trapillo en la parte de atrás de esta manera. Y procedemos a pasarlo en las tres lazadas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Ingresamos el ganchillo en la tercera lazada. Y ahora lo ingresamos por debajo del nudo o del punto. Acuérdense que siempre es por debajo de ese pequeño nudo. Jalamos el trapillo. Obtenemos tres lazadas. Retiramos el ganchillo. Lo procedemos a pasar de nuevo. Y acomodamos la tercera lazada. Recuerden que la tercera lazada siempre la tenemos que acomodar. Siempre tiene que quedar a buena vista. Una vez acomodado, vamos a jalar el trapillo que está en la parte de atrás. Y procedemos a pasarlo en las tres lazadas. De nuevo, vamos a ingresar el ganchillo en la tercera lazada que hicimos. De esta manera. Luego la ingresamos en el siguiente punto. Pasamos a verificar que sea por debajo del nudo. Jalamos el trapillo. Obtendremos tres lazadas. Retiramos el ganchillo. La pasamos nuevamente. Ya teniendo la lazada a buena vista. Procedemos a jalar el trapillo que está en la parte de atrás. Y pasarlas en las tres lazadas. Nuevamente procedemos a hacer el siguiente punto. Ingresamos el ganchillo en la lazada. Ingresamos el ganchillo por debajo del punto. Jalamos el trapillo de esta manera. Retiramos el ganchillo. La ingresamos nuevamente como se muestra en el video. Acomodamos el trapillo de manera que se vea bien. Si no les gusta, está bien retirar y volver a hacerlo. Es como a ustedes les guste. Hacemos exactamente el mismo paso mencionado anteriormente. Para que nuestra lazada quede a buena vista. Retiramos el ganchillo. La ingresamos nuevamente. Acomodamos la tercera lazada. Que quede a buena vista. Jalamos el trapillo. Y lo pasamos en las tres lazadas. Y este es el resultado. Este es el avance que está teniendo la cuarta vuelta. Y si se podrán notar las pequeñas trenzas. Van a seguir todos los pasos. En todas las cadenas. Y todas las vueltas que quieran dar. Tienen que seguir la secuencia. Dependiendo del largo, el tamaño del bolso que ustedes quieran. Después de unas cuantas vueltas. Este es el resultado. La verdad es súper fácil de hacer. Es una puntada básica, fácil y sobre todo muy hermoso. En un bolso de este tipo de puntada. Se vería de esta manera. Y la verdad se ve muy hermoso, formal, muy elegante. Se ve muy divino. Yo les invito a que lo hagan. Ya que es muy fácil, muy sencillo. Y si quieren que yo haga un tutorial completo. De cómo hacer ese tipo de bolso. Déjenme en los comentarios. Ahora les voy a enseñar a hacer el último punto. Pero no menos importante. Ya que este punto yo lo uso demasiado. En los laterales de los bolsos. Lo primero que hago es el nudo. Ya saben el nudo como hacen. Lo apretamos y todo. Procedemos a hacer 15 cadenitas. De esta manera. Una vez finalizando las 15 cadenitas. Procedemos a darle la vuelta de esta manera. Para ubicar los pequeños nudos que están en la parte de atrás. Vamos a estar trabajando con estos nudos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es introducir el ganchío en el segundo nudo de esta manera. Procedemos a jalar trapío. Así vamos a obtener dos lazadas. La segunda lazada lo pasamos en la primera lazada. Nuevamente ingresamos el ganchío en el siguiente nudo. Jalamos trapío. De esta manera obtenemos dos lazadas. La segunda lo pasamos en la primera lazada. Del mismo modo en el siguiente nudo. Ingresamos el ganchillo de esta manera. Jalamos el trapío. Obtendremos dos lazadas. La segunda lo pasamos en la primera. Nuevamente siguiente nudo. Ingresamos el ganchillo. Jalamos el trapío. Obtenemos dos lazadas. La segunda lo pasamos en la primera. Y este paso lo van a seguir en todos los nudos que ustedes encuentren. Después de un avance. Este es el resultado que están obteniendo en los dos últimos nudos. Ingresamos el ganchillo. Jalamos trapío. Obtenemos dos lazadas. La segunda lo pasamos en la primera. Nuevamente hacemos exactamente lo mismo en el último nudo. Y para finalizar la primera vuelta procedemos a hacer un nudo de esta manera. Una vez finalizado la primera vuelta pasamos a ubicar las pequeñas cadenas y en la parte de arriba es donde vamos a estar trabajando. Nosotros ubicamos todos y procedemos a empezar con la segunda vuelta. Ingresamos el ganchillo. Ingresamos el ganchillo en la primera cadena en la parte de arriba. Jalamos el trapío. Y pasamos el trapío por dentro de la primera lazada. Nuevamente el siguiente punto o cadena. Ingresamos ganchillo. Jalamos trapío. Y pasamos el trapío por dentro de la lazada principal. Nuevamente ingresamos en el siguiente, jalamos trapío. Y lo pasamos por dentro de la lazada principal. Ingresamos en la siguiente cadena en la parte de arriba. Jalamos trapío. Y lo pasamos por dentro de la primera lazada o la principal. Nuevamente en la siguiente cadena introducimos el ganchillo. Procedemos a jalar el trapío. Y pasarla por dentro de la lazada principal. Y este es el resultado que estamos obteniendo a la segunda vuelta. Y todos los pasos mencionados anteriormente lo van a seguir hasta terminar toda la vuelta. Después de un gran avance en los últimos puntos vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos el ganchillo de esta manera. Jalamos el trapío. Y lo pasamos por dentro de la última lazada que tenemos. Y luego nuestra última cadena lo van a poder encontrar al final del punto. Ingresamos el ganchillo, jalamos trapío. Y la pasamos por dentro de la lazada principal. Luego procedemos a hacer un nudo de esta manera. Y pasamos a ubicar las pequeñas cadenitas como podrán notar. Estaremos trabajando con la parte de arriba. Ingresamos el ganchillo en la primera cadena. Jalamos el trapío. Y lo pasamos por dentro de la última lazada. Nuevamente en la siguiente cadena, parte de arriba, ingresamos, jalamos trapío. Y lo pasamos por dentro de la última lazada. En la siguiente cadena, ingresamos el ganchillo, jalamos trapío. Y lo pasamos en la última lazada. Y este paso lo van a estar siguiendo hasta terminar toda la vuelta. Ya que estamos en este punto, las dos últimas cadenas, ingresamos el ganchillo, jalamos trapío. Y la pasamos en la última lazada. Nuevamente en la última cadena, ingresamos el ganchillo, jalamos el trapío. Y lo pasamos dentro de la última lazada. Ahora procedemos a hacer un nudo. Y de esta manera concluimos la vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a estar trabajando exactamente como hicimos la segunda vuelta. Ingresamos el ganchillo en la cadena, en la parte de arriba, de esta manera. Jalamos el trapío y lo pasamos dentro de la lazada. Nuevamente en la siguiente cadena, ingresamos el ganchillo, jalamos trapío. Y lo pasamos dentro de la lazada. Ahora en la siguiente cadena, ingresamos el ganchillo de esta manera, jalamos el trapío y lo pasamos dentro de la lazada. Bueno, estos pasos que hemos estado haciendo los van a seguir hasta tener el largo que ustedes quieran. Ya que va a depender mucho del tamaño del bolso que ustedes estén realizando. Por lo general, este tipo de puntada a mí me gusta usarlo únicamente a los laterales. Ya que se ve muy bien y les da una buena apariencia en los bolsos. Espero de verdad que te haya sido útil este tutorial y si es así, hágamelo saber en los comentarios. Te agradezco que estés de nuevo en este canal. Nos vemos en un próximo video.